No hace falta ser decano ni egresado en la academia para entender el mensaje de lo que es una pandemia para entender el mensaje de lo que es una pandemia Antes fue la peste negra, sarampión, colera y tifus fiebre amarilla y viruela y ahora es el coronavirus fiebre amarilla y viruela y ahora es el coronavirus Penosamente confieso que mucha gente se muere culpa de esta porquería, de este COVID-19 sepan la gran mayoría, se recuperan y sanan voy a quedarme con eso por más que hoy me encuentro en cama debes quedarte con eso por más que hoy estés en cama para vivir como un rey no preciso esta corona te saco de mi cabeza pues mi vida desmoronas te saco de mi cabeza pues mi vida desmoronas jamás he matado a nadie y antes que mi vida pierda mataré una por una las crías de este bicho de mierda mataré una por una las crías de este bicho de mierda y ahora les recomiendo a quien desee perdurar les digo el miedo no es sonso, bien prevenir es curar les digo el miedo no es sonso, bien prevenir es curar hasta que esté la vacuna, distancia entre el ser humano primero está la salud, este es mi consejo hermano primero está la salud, este es mi consejo hermano la salud, esta es mi consejo hermano hasta que esté la salud, esta es mi consejo hermano deux gracias ha salido un malo improvedudio entre la salud, este es mi consejo hermano